A unos días de cumplirse el segundo aniversario de la explosión que dejó estas imágenes, las ruinas de los silos del puerto de Beirut continúan en un persistente incendio. Estos almacenes, unos de grano y otros de cientos de toneladas de nitrato de amonio, que provocaron la explosión de 2020, se convirtieron en un icono al servir de barrera para frenar la onda expansiva hacia el oeste de la ciudad. Ya llevan más de dos semanas ardiendo a causa de los restos de trigo almacenados, y las autoridades aseguran que poco más pueden hacer. Esto ha provocado el colapso de una parte de la estructura, y no se descarta que haya futuros derrumbes. Los familiares de las víctimas exigen que se preserven los restos aún en pie, y critican la inacción del gobierno para apaciguar el fuego. En abril, el Consejo de Ministros libanés aprobó la demolición de la estructura ante la amenaza de derrumbe. Ahora ellos son los responsables de persistir en mantener el icono de la tragedia, preservar la memoria de las víctimas del accidente para que esto no vuelva a ocurrir.